El presidente de la República, Lenín Moreno, y parte de su gabinete de Estado cumplirán agenda en Europa. Las actividades se desarrollarán del 9 al 12 de julio en Italia, Francia y Países Bajos. El presidente de la República, Lenín Moreno, cumplirá agenda del 9 al 12 de julio en Italia, Francia y Holanda. El gobierno nacional busca dar a conocer al Ecuador para incrementar inversiones y generar empleo. El primer mandatario viajó junto a la presidenta Adonorem del Comité Interinstitucional de Planto de una Vida, Rocío González de Moreno. Los ministros de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, José Valencia, y de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Montaneda. Además, los secretarios general, particular y de comunicación de la presidencia. Las actividades iniciarán en Roma el martes 9 de julio, cuando el presidente Moreno dictará la conferencia magistral saliendo del abismo. El miércoles 10, el jefe de Estado mantendrá una reunión con Sergio Matarela, presidente de Italia, y un encuentro con migrantes ecuatorianos y cónsules. Paralelamente, Rocío González de Moreno visitará en Roma una importante academia de diseño y moda para concretar un acuerdo de cooperación entre este centro y artesanos ecuatorianos. Este acuerdo se enfoca en el proyecto Artesano Artista, cuyas iniciativas se exponen en el showroom ubicado en los exteriores del Palacio de Carondelet. Además, la primera dama visitará los Jardines del Vaticano, donde se exhibe un mosaico elaborado por artistas ecuatorianos con imagen de la Virgen del Quinche. Y finalmente, realizará un recorrido en el Hospital Pediátrico Bambino Jesús, en Roma, para concretar acuerdos de cooperación en beneficio de niños ecuatorianos con discapacidad y enfermedades catastróficas. El presidente Moreno llegará a París el jueves 11 para reunirse con su homólogo francés, Emmanuel Macron. Al finalizar esta cita, se brindará una conferencia conjunta de prensa. Posteriormente, el presidente de Ecuador se reunirá con Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Las actividades en París finalizarán con una segunda conferencia, en la que el primer mandatario dará a conocer el cambio que Ecuador ha atravesado en estos dos últimos años. La gira por Europa concluirá el viernes 12 con la reunión entre el presidente Moreno y los Reyes de Países Bajos, su majestad Willem Alexander y su majestad Máxima Sorrelleta.